Y esa promesa es que toda tu casa le servirá a Chagüez Toda tu casa le servirá a Dios vivo Aléjate O que aún de con tus ojos veas Que los de tu casa se están perdiendo Mientras sigas firme El propósito de Dios se estará desarrollando en ellos En tus hermanos, en tus padres Amos, el que llamó Haga Padre, yo te amo Haga Padre, yo te amo Díganle de corazón al Padre Papito lindo, yo te amo Papito lindo, yo te amo Porque en el vientre de mi madre Tú me llamaste, tú me escogiste Porque en el vientre de mi madre Tú me llamaste, tú me escogiste ¿Quién te amo? Es más grande que tus crisis ¿Quién te llamó? Es el único que puede cambiar tu forma de vivir En tu carácter ¿Quién puede hacer de ti un nuevo hombre? Levántate, levántate Levántate, varón Que vea la buena batalla Tú puedes Vence el miedo Vence el temor Dios te está entregando dominio propio Respíbalo 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 y lo que tú estás Haga Padre, yo te amo Levanta tu mano Díganle de corazón Haga Padre, yo te amo Papito lindo, yo te amo Papito lindo, yo te amo Porque en el vientre de mi madre Tú me llamaste Tú me llamaste Tú me escogiste Porque en el vientre de mi madre Tú me llamaste Tú me escogiste Porque en el vientre de tu madre te llamó No importa, quizás en tu mano no hay provisión Quizás no hay sueño Quizás no tienes propósito en este mundo Estás sin rumbo, sin dirección En esta hora levanta tus manos a los cielos Dile M aquí Padre mío Dime aquí Señor Quizás todavía no estoy avivando el talento que tengo